Muy buenos días, estamos con Erika Cerón que viene desde Calima, vamos a hablar con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel. Erika, voy a hacer un chequeo en cámaras, uno, dos, tres, cuatro, tapabocas por favor, gracias, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y dos. Erika, levanta de tres, ¿a dónde está mi amigo? Uno, dos, tres, vamos. Duro, duro, duro Erika. ¡Ay no! ¡Ahora sí! 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 ¿Me meto atrás? Sí. ¿Qué tal Erika? ¿No vas a ir hacia el pelle, es cierto? Sí. Todo sencillito. Esto es volar y parapente Erika. No, 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 no me lo pongo de esta ropa que la he acabado. No, 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 no. No, 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 no. Mirad todos. No, 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 no. Ya estoy con mi compañero ya. aquí estoy en una pequeña ascendente vamos a ver si somos cada vez de coger altura yo simplemente empiezo a girar y así voy ganando altura ya estamos de la misma altura del de este día que opinas muy acompañada que bueno rico cierto y aquí abajo es una vista donde nos encontramos ahorita son cultivos de tomate pero bueno pues finalmente es mano de obra para el pueblo aquí tenemos cafetales, plátano, banano mucho guadualdo donde está el tecito amarillo en esta finca la casita de andado es donde vivo yo yo soy de Marisano yo estoy de Marisano a la derecha El río La Vieja Armenia, Canarká, Barcelona Acá son muy cerca todos los políticos aquí hay que ir Es muy fácil instalarse desde Armenia a cualquier municipio Excepto Barcelona que está... Bueno, acá en Barcelona Está tan magnífica Pero el resto todo es pegadito Yo no lo había escuchado ¿Es napolitan? Sí, así se llama el señor No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No había escuchado ese nombre No, no No, no No, no 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 Este regalo de la hija estuvo muy chévere Sí No 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 Está un tiempito, ¿cierto? Pero rico, me gusta mucho esta oficina, Erika. Esta oficina está muy chévere. Todos los días se toca lo mismo. Dime. Todos los días se toca lo mismo. Se toca no, te disfruto de lo mismo. Hace lo mismo. Te disfruto de lo mismo. Es muy diferente. ¿Cierto? Qué barato. Claro, yo amo. Yo sí decía, pero que se me hizo. Mira que ya no se va viendo tan chiquito, ¿cierto? Sí, ya no. Ya veo sacándome los pies por ahí. Pero ya vemos que sí cabemos, ¿sí o qué? Ajá. Ya yo que sí. Ok, Erika, vamos a levantar los pies, como te dije. Eso y lista para caminar. Si te digo, bájate. Estás preparada. ¿Listo? Ok. Bájate. 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 Me río, bájalo. Me río.